Por fin Cómo te extrañaba Cómo te extrañaba Miren qué belleza Soy yo más grande de otras entregas No puedo tirar las bombas Excelente Muy bien Creo que puedo escalar aquí No, no puedo Bueno, vamos a ver qué onda Lo bueno es que tengo la Jumbal De una sola vez Uy Escucharon eso No sé qué va a pasar La verdad No puedo ir aquí Paciencia, paciencia Tanca de misiles Más Tengo la capacidad máxima De misiles Die Me dio What What Me dio bastante ¿Y esto qué onda? Elevador Solo ese tengo Sí, solo ese Está interesante Vámonos Partículas Artaria Artaria A ver Gracias No puedo destruir eso No puedo destruir eso Por fin voy a poder agarrar eso Dos unidades Excelente A ver Según el mapa No puedo ir ahí Porque Por el agüita Tampoco acá O será que sí Sí que me muevo Súper lento Bien, vamos Save Sí me siento incómodo Bien Vamos Ya me puedo ir acá arriba Muy bien No, aquí está Módulo Módulo de energía obtenido Dos de cuatro Un de cuatro Por aumentar la capacidad Ah, pues sí Ah, pues sí Piezas de corazón Como piezas de corazón, tíos Entendido Uh Pase usted Bien Y ahora Matamos a este insecto Uh Cuidado Cuidado Super misil Ha de ser Creo que sí ¿Qué es este? Para activar el Exacto Muy bien Muy bien Se ha activado el suministro De combustible Térmico Se está destruyendo Se está destruyendo todo esto Uy, perdón Perdón, perdón Viene el calor Viene el calor Uh, checa Cómo me vacila Ay, 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 ay Vámonos Vámonos No se puede No se puede No se puede No se puede Uh, baby Eh, ay, 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 ay Mmm Cuidado de ti Y Seymus Qué bien Muere, muere Ah, me pegó Tienes mucho Pero Me dan ganas Pero no tengo energía Oh, a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Hmm No hay nada por acá No Uh Oh Ups Bueno Que me llene De una sola vez Ah, este es el TP Perdón Me equivoqué Me equivoqué No, no No quiero regresar todavía No Ah Ah, ah Bueno Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Obligatorio, eh Obligatorio Bueno, vamos A Katari de nuevo entonces Obligatoriamente Sí, ni modo No me queda de otra Es sí o sí Es sí o sí En partículas Llegamos sanos y salvos Hmm Espérame Quiero ver Bueno, vamos Vámonos Acá nos vamos a ir El solo me va a guiar Pues están estos tíos Quieto 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 Esto está que arde Esto está que arde Se murió Bueno, creo que sí Bueno, creo que sí Quieto 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 Uy Escucharon eso Ta-ta-ta-ta-tam Vamos, vamos Ay, 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 ay Puede caer algo ahí Pero no me voy a arriesgar, tío Hmm, del otro lado Vamos Vámonos Rompete Oh, ostras, ostras Vamos, seguimos ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ah, no manches No jodas ¿Qué haces tú aquí? Qué bueno, tíos Me baja algo Cuidado, cuidado Baja algo, tío Cuidadito Cuidadito Ostras Lo que baja, tíos Imagínense que no estuviera así Ya me hubiera matado Oh, bueno Para que hable Ya Ya Cuidado Cuidado, cuidado Mato Uh, uno me quedó Bien Nice Me diste en la jeta Mmm, ok Ya le dolió Le dolió, tío Jue puya Vamos Vamos Quieto 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 Ostras Uh Me mata Me mata Me mata Estoy perdirigido Perdirigido Oh 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 Ayuca No está mal Le duele la panza Le duele la panza Creo que aquí Sebastian Creo que aquí Sebastian, tíos Ah Ostras La regueva Uh Eso quita bastante Eso es asqueroso Asqueroso Le duele la panza Le duele la panza Tranquilo Ahorita Lo siento Crexio Venga 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 Uh Maldito Lo que aguanta Lo que aguanta Este tío Eso es asqueroso Tío Es del ombligo Es del ombligo Ay Me pegó Me pegó Me pegó Ay me pegó También Uy A lo que aguanta Este tío Me sorprende La verdad Me sorprendes Hoy sí Muere Amiguito Amiguito Lo siento Pero es tu destino Es tu destino Amiguito Cuidado Seimus Cuidado Samus Oh no Eso es asqueroso Buah Vaya Vaya Oh diablo Porecito En serio Samus A veces Eres Demasiado cruel Demasiado cruel Hasta te dejo La uñita ahí Para poder subir Dios mío Si no hubieras quedado Ahí estancada No puedo creerlo Ese corazón Es muy cruel Y ahora Oh Hay algo Hay algo Espectacular Ahí ¿Qué será? Ay Diablo ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? No sé qué es No sé qué es ¿Ha de ser la Wavebeam? Creo que es la Wavebeam Vamos a ver Versión mejorada Del rayo cargado Cuyos disparos Estallan En Impactam Estuve cerca Vamos a ver O sea que no traspasa No Vamos a ver Ok Ok Me gusta Me gusta Creo que me lo quedo Pero ahí hay algo Interesante Allá abajito No sé qué será No sé qué podrá ser Vamos Deme energía Deme energía Deme energía Pox Plox 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 No me da energía Están de tacaños Ahora A ver Eso Este sí lo Penetra Hasta el más allá Eso no lo puedo ocupar todavía ¿Esto qué es? Un TP Ostras Esto está poniendo Peleagudo Pues allá arriba ya fui Bueno Vámonos De todas formas Nos van a decir que vayamos Es como que un poco más lineal Vámonos entonces Bien Ok Ni un save Ni nada Vamos a ver aquí Cierto Bueno Ahí está el save Entonces Ostras Ay Desgraciado Aquí está Eh O no Es para llenarme la energía No Allá está el save Bueno Ay Puchica Joden esas cosas En serio ¿Dónde está el save? Me preocupa No Aquí no está Bueno Vamos a buscarlo Entonces Quieto Quieto Amiguito Oh Oh baby Baby Mmm Tengo mala espina Eh No me late eso No me late Buena 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 Creo que vamos a tener que bajar el nivel de la lava Uh 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 Fantástico A ver ¿Qué me tienes que decir amiguito? Parece que esta zona Tyron Es un laboratorio de investigación biológica Ya reactivaste uno de los generadores Encima de tu ubicación actual hay otro sector sin suministro energético Encuentra el siguiente generador y reactívalo Ok Estás recuperando tus habilidades progresivamente Aún no he podido determinar qué te sucedió No bajes la guardia Tu objetivo prioritario es sobrevivir Avanza con la máxima precaución Pero estas habilidades no las tenía tíos Esas son nuevas ¿Cómo puede ser? Bueno Yo creo que aquí lo voy a dejar Pero Eh No sé cuándo voy a poder grabar la próxima vez La verdad Vamos a seguir En mi otro día libre Creo que voy a poder grabar así seguido Mmm Sí No va a ser despedida Porque creo que va Dependiendo de los cortes que voy a estar haciendo Así que No sé cómo vaya a quedar Solo yo sé El mío del futuro nada más Pero pues Bueno bueno Vamos a ver qué tal O sea Yes 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 Estamos Estamos súper súper OP Ok ¡Gracias!